Y esto pasó ayer al mediodía, aproximadamente a esta hora, aquí en La Reja, en el partido de Moreno. Estamos sobre la calle Padre Ramírez, al 1200. Hasta acá había llegado el comisario Rodolfo Ramírez, que es de la comisaría de la estación policial, en realidad, de Capilla del Señor. Él vive en Campana, junto con su familia, pero habitualmente viene acá, porque acá en esta cuadra hay varios familiares suyos que de toda la vida viven acá. Específicamente venía a visitar a su primo, y ayer, recordá Sandra, que ayer a esta hora hacía muchísimo calor. Entonces, mientras Rodolfo estaba golpeando la puerta de la casa de su primo, dejó la camioneta, una camioneta Ranger doble cabina, con el motor en marcha, con la llave puesta para dejar el motor en marcha, para dejar funcionando el aire acondicionado, porque adentro de la camioneta estaban su mujer, Débora, de 37 años, y también sus dos hijos, un chiquito de 3 y una adolescente de 17. Todo adelante de los hijos, José. Tragedia por donde se lo mire. Esto es un desastre, realmente. En el mismo habitáculo de la camioneta que estaba la mujer, que finalmente murió, en ese mismo habitáculo estaban los hijos de la mujer muerta, los hijos también del policía. Te contaba que había un delincuente que pasaba por aquí, que está detenido, tiene 28 años. Algunos dicen que estaba tomando una cerveza en un almacén de enfrente, que estaba sentado en la calle. Otros dicen que pasaba circunstancialmente por acá. Lo cierto es que, como dice el dicho, la ocasión hace al ladrón. El hombre vio la camioneta con las llaves puestas. Se quiso llevar la camioneta directamente con toda esta familia encima. Por favor. Un problema con la caja de cambios. Aparentemente no pudo movilizar el vehículo. Y todo esto es advertido por el policía, que estaba vestido de civil, estaba franco de servicio, pero se dio cuenta de la situación, rápidamente intervino. Primero dio la voz de alto, se identificó, dio la voz de alto y se abalanzó sobre el ladrón para sacarlo del habitáculo de la camioneta donde estaba su mujer y estaban también sus hijos. En este forcejeo, el ladrón que estaba armado con un revólver, aparentemente calibre 22, según determinó el peritaje de la gendarmería, que es la fuerza que intervino por decisión de la UFI 8. Bueno, sacó su arma, una pistola 9 milímetros, pero no era la reglamentaria, era otra arma de uso privado que tenía este policía, y empezó un forcejeo con el ladrón. En el marco de ese forcejeo, el arma se disparó varias veces. Y ahora lo que va a tratar de determinar la gendarmería es quién apretó el gatillo, qué dedo apretó el gatillo teniendo en cuenta que estaban forcejeando arma en mano el policía y el ladrón. Lo cierto es que el arma se disparó varias veces, dos de los disparos impactaron en el ladrón, que está detenido e internado en el Hospital Municipal de La Vega, fuera de peligro. Un disparo lo recibió en el brazo izquierdo, con orificio de entrada y de salida, otro en la cadera. Y el tercer disparo le impactó a la mujer en la cabeza, y le produjo la muerte de manera prácticamente instantánea, porque después de esto rápidamente el policía se subió a la camioneta y se fue a toda velocidad al hospital, pero lamentablemente para cuando llegaron la mujer ya había muerto.